¡Glivenclamida para qué es! Ese es el tema que te quiero platicar en esta tu transmisión. Bienvenidos, soy la doctora Melisa Tejeida y vamos a hablar de uno de los medicamentos más populares después de la metformina en lo que es el control del paciente con diabetes y es precisamente la glivenclamida. Por eso les quiero pedir de favor a todos y a cada uno de ustedes que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, compartan, compartan. Y necesito que además se den a la tarea de saludarme porque para mí es muy gratificante ver quién está conectado. Por ejemplo, aquí está Neyer González. ¡Ah, qué a todo dar, Neyer! Mira, ahora sí tengo mi computadora a la mano para ver los comentarios más de cerca, que aún así les puedo garantizar que puede que no los vea bien porque su doctora Melisa algo tiene es que está cegatona. Entonces, a ver... ¡No inventen! Estoy aquí y no se ve nada. A ver, espérenme. Ya saben que esto de la tecnología es un genuino problema. Entonces, vamos a ver... ¡Dios santo! ¡Actualízate, máquina! Pues nada me está haciendo quedar mal. Esto es la realidad. ¡Hola, mi querida Rosy NBN! ¡Bienvenida! Gracias por estar aquí también. ¡Ah, Neyer, Neyer González! Ya lo saluda, Neyer, que anda por acá cotorreando. ¡Uy, no! Pues no se actualiza, muchachos. Nada me está haciendo quedar mal esta computadora. Bueno, esperemos en Dios que ahorita se actualice y me deje. ¿Vale? A ver, vamos a ver si ya con esto se actualiza. ¡Ah! ¿Quién sabe qué apreté? A ver, no, nada de esto. No me interesa nada de esto. Solo quiero ver la actualización. ¿Vale? Ok, ¿ya están listos? Yo no porque aquí no me deja. Bueno, pues ni modo, lo intenté. Vamos a batallar como siempre con la vista. Pues ni modo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar, vamos a hablar de la grible enclamida. ¿Para qué es? Entonces, por favor, empiecen a compartir. Aquí está la Selly Rivera de Zacatecas. Un besotas a Zacatecas. Ya tengo pacientes hermosos que vienen desde Zacatecas aquí a México. Primero, les voy a hablar de las maravillas de la grible enclamida. Pero esto no significa que es la cura de la diabetes, ¿eh? Porque lo que les voy a decir los va a motivar a usarla porque tiene grandes ventajas. Pero esto no significa que es la cura, ¿ok? Acuérdense que cuando se dice el paciente tiene diabetes, cuando tiene el azúcar, la glucosa en sangre, por arriba de lo que es normal. Ahora, ahí es donde decimos, este paciente tiene la glucosa por arriba de lo que es normal y entonces que tiene diabetes, ¿ok? Pedro, los dan un abrazo y un beso. Gracias por estar aquí. Dice, hola doctora, ¿por qué me mareo? Ay, mi querido Pedrito, necesitamos conocer un poco más de ti, pero si tienes diabetes, hay muchos factores que pueden generarlo. Bueno, no está de más, anótame qué padeces, cuántos años con diabetes, alguna otra enfermedad. Damaris Mara Alarcón, gracias por estar aquí, ¿vale? Entonces, entonces yo les decía, ¿qué es lo que significa tener diabetes? Que tengo mi glucosa muy alta, ¿ok? Y que es porque no tengo la liberación suficiente de una hormona llamada insulina. Esta hormona que sale del páncreas es la que controla la glucosa en sangre. Entonces, fíjense las maravillas que hace la guilentamida, ¿eh? Escuchen esto, por eso les digo que no vayan a confundirla y van a decir, ah, sí, claro, esta es la cura de la diabetes, ¿por qué no? Ah, espérense, ¿qué? Eh, Glement Hurton compartió, Hurton compartió, o Hurton compartió, o Hurton compartió, o Hurton compartió, o... ¡Sí! Un beso a Hurton, gracias por compartir. Ahora, eh, ¿en qué estábamos? Fíjense, la guilentamida ayuda a estimular la liberación de insulina por el páncreas. ¿Y qué es de lo que carece el paciente con diabetes? De insulina. Entonces, si estimula la liberación de insulina, quiere decir que nos ayuda al control de la glucosa en sangre. Vean nada más qué maravilla que hace la guilentamida. No dejen de tomar en cuenta que es una sulfanilurea. Ese es el nombre que le damos los médicos para hablar de este medicamento. Palabras raras. Ni me hagan caso, ¿ok? Ni me hagan caso. Pero bueno, yo se los comento. Es una sulfanilurea que ayuda a estimular la liberación del páncreas, ¿ok? Miriam, Miriam Guadalupe Morales, gracias por estar aquí. Ahora, fíjense, otra de las cosas maravillosas que hace es que permite al cuerpo producir más insulina. Si mi páncreas es incapaz de producirla, la guilentamida la ayuda. Entonces, vean nada más qué bonito medicamento. Uno de los más buena onda que se tiene después de la metformina. O sea, sí, sí es como buen pex, ¿no? Ustedes, ¿qué opinan? Compartan, 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 compartan. Ya vi que se están conectando muchos. ¡Qué emoción! Me pone Romy. Romy, Romy. Saludos, mi querida Romy. Nuria Martínez Bosch. Queda todo, Dani. Gracias por estar aquí. Ahora, fíjense. Este, la guilentamida es un medicamento que se prescribe y que se usa junto con la dieta y el ejercicio para que tenga un buen efecto, ¿ok? Si ustedes le dejan la responsabilidad a la guilentamida, miren, no, no, no va a servirles. No como nos gustaría. Entonces, tenemos que sumarle dieta y ejercicio, ¿ok? Fíjense que este medicamento, muy comúnmente, no siempre, se prescribe junto con la metformina. O sea, hay muchos médicos que mandamos, ¿sabes qué, doña Rosita? Usted es candidata para la guilentamida y la metformina, ¿ok? Eso va a depender de cada paciente, sus características, la estatura, el peso, la edad, las condiciones de su diabetes, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Ahora, otra de las cosas que nos ha motivado mucho a que nuestros pacientes hagan uso de la metformina, de la guilentamida, es que puede reducir el riesgo de complicaciones. Fíjense, estas van a ayudar a las complicaciones que se encuentran asociadas a lo que viene siendo la diabetes. Por ejemplo, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Una condición que muchos pacientes que viven con diabetes están experimentando. Dos, ayuda a lo que viene siendo la prevención de enfermedades renales, ¿ok? Tres, ayuda a que nuestros pacientes puedan prevenir los dolores neuropáticos, ¿ok? Cuando no los tienen, si tienen su glucosa controlada, pues difícilmente van a tener daño a nivel de las terminaciones nerviosas. Es decir, daño en los nervios y por lo tanto podemos prevenir, ¿ok? Y bueno, pues también va a cuidar de qué? De los ojos, ¿ok? Porque puede prevenir. Fíjense qué tan maravillosa. Pero no se vayan a automedicar, ¿eh? No quiero que por ningún motivo salgan corriendo a la farmacia y lo compren por iniciativa y se lo tomen. Acuérdense que este medicamento se los tiene que mandar su médico tratante, Francisco Morales. Meli, dice, con su nuevo look, ¡ah! Ahora, mira, mira, Francisco, ¿a poco no me veo bien? Parezco el pájaro loco, ¿no? Pájaro loco, pájaro loco, ¡ah! Así era, ¿no? El personaje, esta bonita caricatura de los años ochentas, ochenta y tantos, más o menos, ¿verdad? Aquí le tocó ver el pájaro loco. A mí sí me gustó. Compartí Marisela Rivera. Marisela compartió, oh, Marisela compartió, oh, Marisela compartió, oh, sí. Gracias, Marisela, por compartir. Compartan, 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 que en todo estoy. Muy, ahora, fíjense. Decimos que la glibenclamida también mejora la sensibilidad a la insulina. Es decir, cada célula que va a ocupar la glucosa que está en mi sangre amontonada, cada célula puede aprovechar esta glucosa. Pero, ¿quién le da la indicación? La insulina. Pues, hace que se vuelva más eficiente la insulina y, por lo tanto, el paso de la glucosa que está amontonada en mi sangre a la célula. Y entonces, ¿la célula qué hace con esa glucosa? La desaparece, convirtiéndola en energía. ¿Vale? Saludos de Paraguay. Me pone Nilda Aguilar. Un abrazo. Daniel Bertoldi. Saludos de Argentina. Un abrazo hasta allá. Ahora, fíjense. Aparte de que hace esto de mejorar la sensibilidad de la insulina, también tiene efectos secundarios. Es decir, cuando ustedes decidan tomarla, puede generar mareos. Bueno, no cuando ustedes digan. Cuando su médico se los mande, puede generar mareos en algunos pacientes náuseas. Hay quienes pueden tener la sensación o la necesidad de vomitar. Hay quienes van a tener diarreas, muy importante, dolores de cabeza e inclusive subidas de peso. ¡Ojo! Si me salen con que, ¡ay, doctora! Es que yo empecé a tomar la gribe en clamida y subí como 15 kilos. ¡Ay, discúlpenme! Los quiero mucho. Saben que los adoro y que de verdad sea algo. Estoy agradecida con Dios de tener amigos en redes sociales como es Facebook. Pero, vamos a ser muy honestos. Esos 15 kilos no fueron de la gribe en clamida. Fue de que le embucharon, así, miren, así, así. Un chorro de comida. No me salgan con la inocente respuesta de que fue la gribe en clamida, ¿eh? Subo unos gramitos para que no me salgan con esas cosas, ¿vale? Ahora, aquí deben de estar atentos, ¿ok? ¿Cómo estás, Tina? Curiel, un abrazo. Gracias por estar aquí. Coni Martínez, gracias. Mi querido Luis Miguel Román Valenzuela, un abrazote. Ay, Luis, estaba el otro día aquí conectado. ¡Qué gusto, Luis! Para que vean, para que vean que todo estoy. María Milagros García Correa, gracias. Saludos, saludos desde Florida. Un beso hasta Florida. Comparte, comparte, comparte ya en Florida. Mira, entonces, fíjense. Hay un riesgo importante de cuando se toma la gribe en clamida. Por eso les digo que no se lo pueden automedicar. Puede generar hipoglucemias. ¿Qué es esto? Bajones de azúcar peligrosos. Entonces, si ustedes son candidatos para el medicamento y el doctor se lo sugiere, lo van a poder tomar. Pero, conscientes de cómo que les puede generar hipoglucemias y cómo manejarlas. Y ahí su médico tratante se los enseña, ¿ok? Ahora, deben de saber que este medicamento debe de consumirse antes de las comidas. Y tienen que saber que esta puede ser consumida de entre una o hasta dos veces al día. ¿Ok? Que todo va a depender de la condición de cada paciente. Ángela Quintana, un abrazo y un beso. Luz Divina García, un abrazo. También anda Janeth Sosa Borges. Y Tula Masriagos, ¿no? Sí, lo pronuncié bien. Ay, que no veo. Y no se actualiza mi máquina. Este, bueno. Acuérdense que este medicamento empieza a actuar 30 minutos después de la ingesta. Y su efecto máximo va a encontrarse entre dos a cuatro horas después de su consumo. ¿Ok? Ojo, para todos aquellos que el doctor les mandó la grivenclamida, no quiero que por ningún motivo digan, me la tomé hoy, a fuerzitas, ya tengo el azúcar controlado. Tranquilos, no es así. Ay, que este medicamento proporciona el control, pero no es inmediato. Es una acción gradual y sostenida, ¿ok? Acuérdense, cualquier medicamento para controlar la diabetes o ayudarnos al control, le tenemos que dar su tiempo para que empiece a actuar. Pero nosotros en paralelo vamos a hacer la dieta y el ejercicio, ¿ok? Súper importante. Entonces, fíjense qué tan importante es saber esto de la grivenclamida, porque son muchos mis pacientes los que la están usando como parte de su tratamiento para la diabetes. Por eso les pido que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, compartan, compartan. Por ejemplo, Siria, Rosaura anda por acá de visita, un abrazo, mi querida Siria. Entonces, súper importante que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, 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 porque esta información es muy valiosa. Y yo, francamente, la transmito con mucho amor, con mucho cariño, con mucho agradecimiento, porque ustedes están aquí conectados. Entonces, pues me voy sin decirles, sin antes decirles que los quiero, que los amo, que estoy agradecida con Dios. Francisco Morales, un abrazo y un beso. Así como Francisco, saludenme, pónganme hola. Aquí está Elena Palacios, un besote. También le está Ruth Marina Cruz Saborio, un abrazote. Y, por ejemplo, anda Beatriz Salazar, vientos. También anda Rosa Ma Ruiz. Y anda Miriam Guadalupe Morales Sánchez. Hace ratito me hizo favor de escribirme. Francisco Ortiz, gracias. Entonces, fíjense, yo les voy a pedir a favor que me ayuden a compartir. Ese es mi trabajo, compartir información valiosa. Y ustedes me van a ayudar a compartir esto para que muchas personas que tienen diabetes se empiecen a tomar buenas decisiones. Lo pueden compartir por Facebook, por Messenger, por Whatsapp. O sea, compártanlo. Tal vez ustedes dicen, ay, bueno, es que lo voy a compartir en mi Facebook. Pues compártanlo porque ustedes no saben en qué momento la comadre, la vecina, la tía, la prima, nuestros cuates ya tienen diabetes. Y como no sabemos quién ya la tiene y quién no, miren, mejor compartan. Y déjenselo al universo, adiósito, ¿vale? Elizabeth Guzmán, Yesenia Ártico, gracias. También anda Erika Peralta. Entonces, sumamente importante. Ayúdenme a compartir, compartan, compartan, compartan. Si vives en Estados Unidos, comparte porque hay muchos latinos, muchos latinos que viven en los Estados Unidos y están viviendo con esta enfermedad. Y desafortunadamente, no todos, pero muchos no se están atendiendo. Hay muchas razones, amigos. Primero, los costos médicos, los servicios médicos ya son caísimos. Segunda, este, ¿qué más? Hay muchas cosas, ¿no? La barrera del idioma es un problema bien rudo porque el doctor tiene mucho conocimiento, me da mucha información, pero pues me habla en inglés y yo mi inglés es bien raro. O al revés, me habla en español, pero pues él no habla también español o simplemente ninguno habla el mismo idioma y pues ahí más o menos le entiende y más o menos me entiende. Entonces, miren, ayudémonos todos. Los latinos nos tenemos que ayudar. Compartan, 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 ¿ok? Me voy sin antes decirles los quiero, los amo, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.